...con los niños, el hombre llega a trabajar y se pone a ver si hicieron no hay paraíso. Entonces, llega a cocinar. Es uno de los que ve novela ese. A ver, ¿qué se nos mandan los hombres que ve novela? ¿Están los hombres que ve novela? Ahí está. ¡Diciosa!